¡Suscríbete al canal! La vida de Isabela Garzón Monsalve, una mujer trans de 23 años que departía con sus amigas en un parque de este sector del poblado. Nosotros mismos como población, de anteponer el respeto a las diferencias, la empatía, la solidaridad y el amor por el que luchamos, incluso con nosotros mismos. Esta lucha tiene valor en la medida que se respeten todas las vidas. Las autoridades siguen buscando evidencias que permitan individualizar y judicializar al asesino de esta mujer trans. Se presenta una riña entre personas integrantes de esta comunidad. Ahí salen lesionadas tres personas, presentan unas heridas leves y en este lugar una persona presenta una herida grave, quien es trasladada a una clínica donde desafortunadamente fallece. Líderes de la población LGBTI también denunciaron otras agresiones al término de la marcha. Reportan un abuso de una mujer lesbiana llegando al término de la marcha, un acto que repudiamos, que lamentamos y que esperamos que las autoridades puedan aclarar. En lo corrido del año, más de 20 mujeres trans han sido asesinadas en Colombia.